¡Suscríbete al canal! Y si el señor no cree o cierra su mento, su voluntad, ¿podrías hipnotizarlo? ¿Y en qué nivel? ¿Alfa, beta, gamma, etcétera? Adelante y gracias por la invitación. Ok, no, muchas gracias a ti, Víctor. Y bueno, hablando de la hipnosis, lo que me dices, si todos somos susceptibles, todos tenemos esa susceptibilidad. Lo que pasa es que hay personas que se cierran y ponen su conciencia, como me lo platicabas, y es muy cierto, persona que no quiere ser hipnotizada, no hay poder humano que lo logre. Tiene que haber una complicidad. Es cierto. Es de ambas partes para poder llegar a ser una hipnosis. Eso a Ernesto se le conoce como en la administración del RAPOR, ¿no? Yo me entrego a ti, tú a mí, ok, llegamos a un punto y demás. ¿Te acuerdas nuestro caso de nuestra amiga y compañera de mujeres en TBC, Liz Ruiz, que llevaba lo de cosmetología, modas y demás? Yo me percaté de algo, porque todos los compañeros dijeron, tiene sueño, viste que dijo, ay, qué pena, me quedé dormida, pero bajó su falda. Yo dije, no, hombre, es otra corriente de hipnosis. ¿Hasta qué punto puede ser peligroso? ¿Hasta qué punto debes de dejar implantado en mensajes subliminales? ¿O un mal hipnólogo podría dejar un concepto en el inconsciente y tú dispararlo para que después las otras personas sean autómatas de la voluntad del hipnotista? Fíjate que, bueno, la hipnosis como tal, eso que viste en Liz, se abrió el subconsciente de ella y salió una Liz como es. Sí, yo la vi niña, yo la vi pena, falda, ay, qué pena, lo bajo, ¿te diste cuenta en eso? Así es, y es que en ese estado sale nuestro verdadero yo. Sí, vi eso. También me comentas si se puede poner o sembrar algo por ahí. Fíjense que con la mente no se debe de jugar. Muchos hacen juegos de hipnosis o se hacen sus propios discos subliminales y hacen así, y pueden caer en un error garrafal. ¿Te acuerdas que nosotros somos de los 60's y en la época de los 70's, con esos cines que había, ¿te acuerdas de Demetro Bilbatuá? ¿Te acuerdas de Agustín Barrios Gómez? ¿Tú, compañero, te acuerdas? Te metían mensajes subliminales de consume, consume, compra, desea y demás. ¿Qué riesgo? Todos, a lo mejor somos resistentes, pero ¿qué pasa con una mente débil? No, lo que pasa es que seas mente fuerte o mente débil, si te ponen un mensaje subliminal, que es lo mismo hacer hipnosis, tú te brincas tu parte consciente. Entonces, el subconsciente tiende a obedecer, es como un niño, el subconsciente no tiene lógica, no tiene espacio, no tiene tiempo. Para el subconsciente, lo que te pasó hace 30 años, lo representa como si te hubiera pasado ayer. Entonces, esta historia de lo que dices del cine y todo eso, viene de James Vicari, un publicista que se atrevió a poner mensajes subliminales en una pantalla, que decía, ¿tienes sed? Toma un refresco de cola, por no hacer anuncio. Y decía, ¿tienes hambre? Come palomitas. Y lo proyectaba con un aparato que se llama taquistoscopio. ¿Taquistoscopio? Taquistoscopio, que proyecta las imágenes a una frecuencia rapidísima que no se capta el consciente. Es cierto, son los rayos taquiones que se han descubierto y que son pulsaciones que no lo percibe el ojo. Exacto. ¿Y qué pasa contigo? ¿Te cambiaría? Tu subconsciente lo capta. De hecho, en este estudio se dieron cuenta que las ventas de las palomitas y de los refrescos subieron un 35% a lo normal. Entonces, se dieron cuenta del poder. Y claro, tú cuando te brincas la parte consciente y le mandas un mensaje, la gente tiende a seguir ese mensaje. Mi buen Ernesto, ¿te acuerdas que en la época de Roblo Velasco y otros programas antiguos, un tal Tony Camo usaba y humillaba a las personas? ¿Te comportas, haces esto y demás? ¿Hasta qué punto la hipnosis te puede llevar a mejorar el IQ, a ser un hombre perfecto, a acrecentar una potencialidad que careces? ¿Puedes por karma, nivel divino hacerlo o todo a mente tiene un límite? Bueno, eso de Tony Camo, qué bueno que lo tocas. La hipnosis es otro tipo de hipnosis. Es hipnosis de circo, hipnosis de teatro. Nosotros lo que hacemos aquí es hipnosis médica o clínica, en la cual hemos encontrado que el potencial del cerebro humano no tiene límites. Entonces, si tú sabes entrar bien a ese subconsciente, a ese poder que todos tenemos, el cambio se puede dar. Puedes hacerlo sin riesgo a que, por ejemplo, el señor Millán, que es jefe de piso y que él diga, mi IQ es este, pero lo duermas y lo lleves a un IQ mental de ser un hombre sabio, más de lo que es el compañero. ¿Puedes llevarlo o todos tenemos una capa protectora a nivel espiritual que te dice, cuidado, límite, estás traspasando el límite? Claro, no, se deben de respetar esos límites, siempre. Pero sí se puede hacer una mejoría. Personas que tienen un cierto nivel de memoria o de IQ, se les puede hacer que retengan más, que tengan más concentración, más atención, más memoria. Dejar de fumar, dejar de beber, dejar de hábitos. Y lo que hablabas al principio, tu seguridad y confianza. Por ejemplo, en un trabajo de hipnoterapia, tú le quitas los temores y las barreras y las telarañas mentales que tiene la persona, las haces a un lado y le implantas pensamientos de seguridad en el mismo, confianza. Cada que dicen tu nombre te sientes bien y todos esos mensajes que le vas metiendo le van incrementando. Claro, hay que respetar mucho los límites espirituales y lo que la vida te tiene. Exactamente, te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas en los noventas un sistema de paga, Robert Millán, que se llamaba The Other Side? ¿Te acuerdas James Van Praaff, Silvia Brown, que eran midentes, mediums y demás? Y llegaron por prognosis, no por hipnosis, a adelantar vidas futuras. Es posible, este tema nadie lo sabe. La hipnosis es al pasado y al futuro. Todos somos proclives o propensos. Así es, fíjate qué bueno que lo tocas y es muy cierto. En todos los programas que pueden ver, hablamos de la hipnosis, de las regresiones, vidas pasadas, el vientre materno. Pero eso que hablas de la prognosis o progresiones, que también lo pudiéramos llamar así, es bien interesante. ¿Tú lo has hecho? Lo hemos hecho. ¿Has visto que cambia el género hombre-mujer, la voz y describen siglos futuros? Porque el que no cree en esto dice, no es mentira, si todavía no vivimos eso. ¿Somos seres atemporales, Ernesto? Bueno, primero les tengo que decir que se ha hecho este trabajo de ver el futuro, pero no lo puedo clasificar como cierto. O sea, sí tengo que decir eso. Tiene que haber una ciencia que pudiera decir esto es. Pero de que las personas ven y que va a pasar y que estuvieron en otra vida y como en un estilo de vida paralela, es algo que no tengo la razón, no lo pudiera explicar, pero que se da el caso. Y me ha tocado personas que han visto inundaciones y que se han dado. Entonces, ¿se acuerdan de lo de Valle Dorado, que se inundó? Yo tuve un caso de prognosis de una persona hace 20 años que yo empecé con esto y me dijo que se iba a inundar esa área y que lo estaba viendo. Y después de 20 años lo voy confirmando. Pero es un caso de varios que me han platicado, pero no pudiera decirlo como algo que es cierto, simplemente cedió. Pero puede darse como un estado de presagio, premonición o en un estado de vida paralela futura. Así que no está desligada la hipnosis. ¿Estás de acuerdo que esta ciencia es reciente, siglo XIX, no tiene ni 200 años? Pero estas ciencias ocultas tienen miles hacia atrás. ¿Qué relación tiene el esoterismo, todo este tipo de magia, astrología y demás, con la hipnosis? ¿Cómo la considera la hipnosis? ¿La utiliza como herramienta o dice rechazo y niego aquello? Yo creo que va ligado. Todos aquellos que hacen alguna técnica de ángeles, de constelaciones, de una cierta manera meten a la persona en un estado hipnótico. Sí. Entonces va muy ligado y la podemos clasificar como una ayuda alternativa y una herramienta muy poderosa para lograr muchos cambios en las personas para su bienestar. Pues mi buen Ernesto, casi nos queda medio de un minuto, nos vamos a ligar contigo al otro espacio y el último, para que nos hables exactamente de los riesgos, quiénes son propensos, quiénes son candidatos, cómo podemos hacer la hipnosis, qué ventaja nos dan y en dónde se puede emplear. Víctor Segarra a las 12 casas y estamos con Ernesto Santiballes, ¿verdad? Hurtado Santiballes, así que se me olvide. Y un especialista, terapeuta y todo lo que tiene que ver con la hipnosis. Vamos a hacerle unas preguntas y Robert Millán ya queda poco tiempo, nos vamos al corte y a continuación con él. No se vayan, Víctor Segarra a las 12 casas. Adelante. Y vamos a empezar ahora. Víctor Segarra a las 12 casas.